Bueno, acá tenemos un potro de 5 años que se llama extraño, este hijo del espejismo en la compota, el espejismo hijo del gran estribillo en la alborada y la compota del cadejo en la espontánea, un potro galopando de 5 años, la verdad que es un potro muy achilenado, va a ser un gran reproductor, un potro que la verdad nos gusta mucho y me duele venderlo. El potro extraño, 5 años, hijo del espejismo en la compota, potrito de 5 años galopando, el espejismo hijo del estribillo en la alborada y la compota de cadejo en la espontánea.